No veo un carajo Suave, suave Dice que el cantazo avisa, pero No quiero caerme por aquí Muy buenas a todos, espero estén excelentes el día de hoy Bienvenidos a otro video más de SnowRunner con volante y periférico Thrustmaster, nuestro cambio TH8A Nuestro TSS Handbrake como computador para marchas Bajas y nuestra botonera, todo configurado con la aplicación Antimicro, lo cual nos permite tener una emisión completa En esta saga que estamos llevando de SnowRunner Episodio anterior, completamos rescate De todos los vehículos ahogados, incluyendo Los transportes atascados Y los tanques de gasolina Obviamente pasamos un poquito de trabajo Así que te dejamos ese videíto allá arriba Junto con el videíto de la configuración De todos estos periféricos para que lo hagas tú mismo Abajo está el Discord Para que me puedas ayudar Si quieres ayudarme, por favor, necesito de tu ayuda Déjate caer por el Discord Y buscaremos la manera de traer esta serie en co-op Con la comunidad Abajo también está el link de la página oficial De Instant Gaming para adquirir SnowRunner Si lo tienes tú se lo compras a un amigo De esa manera apoyas al canal indirectamente Pero la mejor manera de apoyar el canal es suscribiéndote Dándole like y compartiendo estos videos Para que esta experiencia le llegue a más gente Que está a punto de entrar a este fascinante mundo de SnowRunner Nos quedamos con el Chevrolet Si quieren venderlo lo venden Si no, obviamente yo tengo mis camiones Este Chevrolet Scodia es un camión de autopista Bastante fuerte Tiene sus cositas, ¿verdad? Tiene sus buenas cosas Pero obviamente no lo vamos a usar en el trayecto de ahora Así que lo vamos a retener Vamos a llevar a cabo hoy las misiones de Contra el reloj Que ofrece De clientes Datos meteorológicos Y Pinar Express Tenemos nuestros vehículos allá arriba Ya puestos Para comenzar estas misiones Así que vamos para allá Estamos aquí al frente Vamos a ver de qué consiste la misión Obviamente Datos meteorológicos Nos estamos volviendo locos con el tema del río Necesitamos avisos con antelación Obviamente vamos a recuperar esa data No podemos recuperar nuestro vehículo No podemos cambiar de vehículo Y no podemos entrar en nuestro taller Y necesitamos la vista interior Obviamente ya estamos acostumbrados Porque estamos llevando toda esta serie De SnowRunner Casi siempre con la vista interior Así que lo que vamos a hacer Vamos a aceptar Nos ha tirado la vista interior Vamos entonces a ver el mapa rapidito Tenemos 10 minutitos 10.30 de así allí Vamos a ver dónde está localizado Estos son los tres sensores Los cuales yo voy a través de unas rutitas rapidito por aquí Donde Voy a llevar A cabo Esta ruta Obviamente En esta parte aquí Subimos Por esto aquí Y buscamos nuestro sensor Después vamos a bajar al camino otra vez Subimos Por la parte Derecha Yo creo que vamos a subir por aquí mismo No vamos a llegar al camino Y Cogemos nuestro sensor Bajamos otra vez Hacia El camino Completo Pasamos Completamente El puente Y subimos a toda velocidad Hacia hasta el último sensor Vamos a ver cuánto nos tardamos Espero le esté gustando esta serie Con volante Obviamente Estamos Requeando Otra vez Toda esta serie De Snowrunner Ya que Yo lo había corrido Anteriormente Con volante Pero Me había quedado La espinita De correrlo Con los periféricos Y obviamente Gracias a esta Aplicación Antimicro Pues Podemos llevar a cabo El mismo Con volante Yo me sé de casi todas estas misiones, ya que las he corrido bastantes veces, con anterioridad, pero con mando. Y les debo decir que la vista interior con mando no funciona muy bien, pero con volante exigente. Así que anímense a probar esta aplicación. Los videos están en tarjetita arriba, obviamente donde muestro toda la configuración. Y realmente lo pueden hacer ustedes mismos, sumamente fácil. En esta parte de aquí, cogemos el último punto y empezó a llover. Aquí está nuestro primer punto. 4.40 Volvemos por donde vinimos. Quise pasar por entremedio. No sé si pueda. Sí, pasamos muy bien. Vámonos. Al segundo punto. Aquí a mano izquierda, por aquí para arriba. No es nada del otro mundo tener el cambio en H, ¿verdad? He configurado, pero como ustedes pueden ver, la respuesta hacia el volante es mucho más intuitiva. Y la respuesta también del acelerador y todo eso. Miren como... No hay que estar esperando a que el freno haga la función de frenar, más de hacer la reversa. Y vamos al último punto. Y vamos al último punto. Dejamos los restos de la reparación de este puente. Tengo que recoger todos esos trailers. Llenarlos con buen material. Y llevarlos al taller. Y aquí subimos a toda velocidad. Como por ahí. Te muera, vamos. Oh, suave. 220 estrellas. 3.800 de bonificación. Que se han unido a nuestra cuenta. Vamos ahora a montarnos en nuestro taller. Y obviamente a activar la misión de Pine Specs. Tenemos 8 minutos para completar la hazaña. Vamos a activarlas rapidito. Vamos a ir al mapa. Tenemos que llevar... Tablones de madera. 2 a zona de prospección. 1 a la iglesia. Y 1 a Casa Vieja. Que está allá arriba. Fácil. Cargamos aquí 2. Vamos a esta zona. Viramos. Cogemos obviamente... Cargamos otra vez. A la iglesia. Y otro a Casa Vieja. Esto es rapidito. Vamos ya. Y aquí es donde se produce. Obviamente el resultado de buscar estos camiones. Al principio de... El juego. Obviamente está... Teníamos... Level 2 creo que teníamos. Sumamente rápido. Obviamente... Buenísimo es el Tiger 6436. Y el Pacific... P16. Arribita está una tajerita. Por si acaso no has visto... La localización. Y te quieres unir... A esta aventura. Obviamente si no estás suscrito. Por favor considera suscribirte. Y de una vez que estás por ahí. Dale a la campanita. Para que estés notificado de futuros videos. Que vayan a venir. Tanto de SnowRunner. Como de American Truck Simulator. Estamos llevando una serie excelente. De sonido de motores. De C-Mod. Aquí llegamos. Nos vamos. Rapidito. Vamos a reverse aquí mismo. No nos metemos mucho para allá. Porque... No quiero problemas. Como la última vez. ¿En serio me quedé atollado aquí? Imposible. Gente, no puede ser. Me metí por el lado hondito. Y me quedé atollado. Vamos a recargar el Taiga. Aquí hay una mejora. La voy a descubrir de una vez. Dice... Dice... Suspección elevada para el... Freak Star. Hace 30 años que no está en nuestro taller. Lo vendimos. Pero los vamos a recuperar. Porque los vamos a... La misión es montar todos los camiones... Del juego. A su máxima expresión. Y obviamente llevarle esta serie con volante. Cualquiera que sea el periférico de tu... Preferencia. Puedes activarlo. El cambio en H. Con la aplicación... Antimicro. Vámonos. Para que puedas tener una... Total inmersión de este juego. Que se lo merece. Da tantas horas... De gusto y juego. Vamos a asomar solamente el frente. Y aquí obviamente nos vamos. Salimos. Vámonos. La iglesia está tocando las campanas... Agradeciéndonos la entrega. Vámonos. A toda velocidad. Qué bien se siente la cámara interior... Con volante, gente. Vámonos. Eran ocho minutos, creo, ¿verdad? Lo hemos hecho antes... Obviamente. 360 estrellas. 3.300 de bonificación. Se han sumado a la cuenta. Aquí había... Una mejora. Es el motor para la CK. Aquí arriba también... Hay otra mejora. Es la... Suspensión elevada para la CK también. Y... Lo que vamos a hacer es que... Como el video está un poquito... Cortito. Vamos a recuperar las mejoras que quedan... En el mapa. Que obviamente es esta que está aquí. Esta mejora que está al ladito del taller. Y esta que está acá. No sé dónde está la frog. Vamos a montarnos en ella. Y vamos a recuperar... Rapidito, rapidito... Esta mejora... Que se encuentra... Aquí. Nos íbamos a ir por donde no era. Mejora... 10... La transmisión es SnowRunner. Vamos a ir a recuperar la otra. Yo estoy casi seguro que... Saber dónde se encuentra. Me está dando unos leñazos el guía... Salvaje. Siempre digo que voy a bajar el full feedback... Y no lo hago. No está al 100%. Está... Yo creo que al 75%. Booster... Yo creo que como al 60%. Si quieren que le enseñe... La configuración de full feedback... Me lo deja abajo en los comentarios. Y por aquí para abajo es... Excupir appliances. Para abajo... Y significa que ya es... Y es que se encuentra el... ¿Ã��? Bueno... Y es que no va a un gran... Quiero que se encuentra el... para el Kodiak, motor para el Kodiak, muy bien hay un vehículo que nos falta de recuperar, que obviamente es este Scout yo voy a cruzar por aquí y voy a pasar todo este pantano para llegar allá arriba pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar la otra mejora así que vamos al taller, nos vamos en la Chevrolet, rapidito activamos nuestro 4x4 duro, vámonos me encanta esta parte de aquí, estos árboles se ven bien bonitos y descubrimos suspensión elevada para el GMC aceptamos nos montamos en nuestra FROG prendemos inundamos nuestro vehículo vamos a toda velocidad para pasar lo más rápido posible vámonos vamos bien, vamos bien si señor este vehículo es un poquito más fácil pero pasamos muy bien por ahí esa es la ruta que hay que seguir no veo un carajo suave 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 dice que el cantazo avisa pero no quiero caerme por aquí y aquí está la localización del Scout y aquí tan solo lo que tenemos que hacer es cambiar de camión y obviamente rescatarlo hacia nuestro taller ya tenemos el Scout otro vehículo de exploración que tiene varias cositas para montarle un vehículo sumamente pequeño bueno para explorar entre los bosques y obviamente ya lo tienen para venderlo y hacer lo que ustedes quieran con él hasta aquí ha sido este vídeo no olviden que abajo está el Discord necesito de tu ayuda no sé cuántas veces te lo voy a decir para compartir esta experiencia contigo obviamente ya que va a salir aquí en el canal de YouTube puede ser con mando puede ser con volante como ustedes quieran así que déjate caer por mi Discord abajo también está el link de la página oficial de Instagram Gaming para adquirir SnowRunner se lo compras para ti o se lo compras a un amigo de esa manera apoyas el canal indirectamente pero la mejor manera de apoyar el canal es suscribiéndote dándole like y compartiendo estos vídeos para que esta experiencia le llegue a más gente que está a punto de entrada este fascinante mundo de SnowRunner sin nada más nos veremos en el próximo vídeo no sin antes decirte lo más importante da a la campanita para que estés notificado de futuros vídeos que vayan a venir tanto de rally como dicen Racing American y Eurotruck y ahora SnowRunner con volante y periférico TH8A TS Hambre y botonera aquí en FAPI Gaming mi nombre es Pedro Alvarado como siempre buen fin de semana se les quiere gente gracias nos vemos en el Discord chequeamos